Cuando tú tomas tus decisiones tú solamente piensas en ti o también piensas en qué pensaría Dios de eso que tú estás decidiendo, cuando tú le das rienda suelta a tus deseos solamente piensas en lo que quiere tu carne o piensas cómo tus decisiones pueden herir el corazón de quien te lo ha dado todo, cuando tú estás tomando decisiones porque tú quieres o porque algo te gusta te detienes un momento a pensar cómo se siente Dios con esas decisiones que tú puedas estar tomando, yo te voy a decir algo dice el Señor en esta hora No hieras al Espíritu Santo de Dios, Él es la persona que yo te regalé para que viva dentro de ti, Él es el mejor amigo que tú puedes tener, Él se entristece cuando tus acciones no se parecen a lo que Dios quiere que se parezcan, al Señor se le hiere el corazón cuando en vez de tú hacer lo correcto haces lo incorrecto pero hoy es un día idóneo para que tú vengas delante de Dios y digas Señor ya yo no quiero lastimarte más Ahora yo quiero que tú me des la oportunidad de agradarte, de honrarte por lo fiel, por lo bueno que tú has sido conmigo, alguien puede glorificar a Dios aquí